Nadie sabe, nadie sabe, aunque todos lo quieren saber Ni la clave, ni la llave, de mi cuándo, mi cómo y por qué Me gusta ser libre a lo mismo que me ando Mueve el olivo y riza la mar Tenderme a la sombra de mi pensamiento Luego de no se ponerme a cantar Un clavel, un rojo, rojo clavel, un clavel A la orilla de mi boca, muy tallo como una loca Poniendo mi vida en él Y el clavel, ay, Albert, cariño mío Se ha puesto tan el sandillo que está quemando mi piel Se ha puesto tan el sandillo que está quemando mi piel Que está quemando Que está quemando mi piel Negro pelo, negro pelo Que tras mina, amante y limón Negro sol, negro celo Un primo hermano de mi corazón Me importa, traspito que diga la gente Que fui, que vengo por el arena Si tengo gastada la losa del puente De tanto cruzarlo en la madrugada Un clavel, un clavel, un clavel Un clavel, un rojo, rojo clavel Un clavel a la orilla de mi boca Cuidado, cuida yo Cuidado como una loca Poniendo mi vida en él Y el clavel, ay, Albert, cariño mío Se ha puesto tan el sandillo que está quemando mi piel Se ha puesto tan el sandillo que está quemando mi piel Que está quemando, que está quemando mi piel